En video quedó grabado el asesinato de Yulibet Schleuger Mejía de 32 años al interior de un estanco en el municipio de Astrea. La comunidad de esta población marcharon hoy para exigir justicia por este hecho violento. Gracias al material audiovisual recopilado, las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables de este suceso. En videos de Cámara de Seguridad quedó registrado el asesinato de Yulibet Schleuger Mejía de 32 años en el que se puede apreciar como dos hombres en una motocicleta se acercan al estadero y uno de ellos desenfunda un arma de fuego y le propina varios disparos a la altura de la cabeza dejando la víctima tendida en el suelo. El lamentable hecho ocurrió frente a los ojos de varios clientes del recinto quienes estupefactos apenas entendían la situación. Las autoridades han utilizado este material audiovisual para iniciar una investigación exhaustiva con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. La conmoción por este acto de violencia llevó a los residentes de Astrea a salir a las calles en una marcha pacífica para exigir justicia. Con pancartas y consignas, los manifestantes recorrieron las principales vías del municipio clamando por el esclarecimiento de los hechos y el fin de la violencia que ha afectado a su comunidad.